¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y estéis llevando genial el frío que está haciendo. Antes nos quejábamos de la calor y ahora toca quejarse del frío porque ya, sí que sí, se nos ha metido de lleno. Hoy vengo por aquí, como veis en el título, para hablaros de las compras que he realizado a lo largo de todo este mes de noviembre. Espero que tengáis muchas ganas de verlas porque yo estoy deseando de contar. Así que no me demoro mucho más y ¡comenzamos! Os cuento un poquito que tengo compras de Mercadona de Lidl, alguna que otra revista y calendarios de adviento. Bueno, estoy haciendo un poquito de spoiler, como veis en la pantalla, pero lo vamos a dejar para el final. Así os tengo un poquito en agua. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un par de cositas que compré en Lidl. Últimamente estoy viendo, ya sabéis que yo voy por ansias y según voy viendo productos, pues hay que voy a comprarlos. Porque ya sabéis que me encanta probar cosas y últimamente están sacando muchos desmaquillantes bifásicos. Y a mí me ha dado ahora por probar desmaquillantes para los ojos. Así que ha sido el caso y me he cogido el nuevo que hay en Lidl. Era el mismo del formato antiguo, pero simplemente al parecer le han cambiado el formato, pero también han mejorado la fórmula. Así que pues nada, yo el anterior ya lo probé, que venía en un tarrito así más redondito, creo recordar. Y este pues viene así en un formato más plano. Y bueno, pues si han mejorado la fórmula, mucho mejor, porque seguramente será más bueno. Aunque el anterior ya me gustaba de por sí, porque era bastante eficaz, quitaba súper rápido el maquillaje de ojos y no dejaba restos. Así que me encantaba. Y este pues si lo han mejorado, pues seguramente me encantará. Además está por unos 2-3 euros y genial. Dice que está aprobado oftalmológicamente, elimina el maquillaje y la máscara resistente al agua, limpieza profunda y con suavidad. Y es apto para usuarios de lentillas, ¿vale? Así que está súper bien, muy completo. Y nada, pues este lo probaré, porque ya os digo que probé el anterior. También de Lidl, perdón, fui obsesionada con Mercadona. También de Lidl, pues me pillé un micado. Ya sabéis que soy la loca de los aromas y vi esta línea de aquí, que últimamente, bueno, pues yo no la veía en mi supermercado. Pero esta vez, pues le eché el ojo y había varios aromas. Estaba uno de jazmín, estaba este de flor de loto. Y bueno, pues no lo he olido, porque así cerradito no huele nada, pero me encanta la flor de loto y fue el aroma, pues que es más a mi vista llamó. Así que, pues nada, ya os contaré. Es de la línea Air, parece por aquí. He leído por aquí. Y nada, ya os contaré qué tal funciona. Pero tiene pinta de oler bien, así que nada. Probaremos y, bueno, pues ya veremos si repetimos o no. Más cositas. De Mercadona, ya de Lidl hemos terminado. Pues de Mercadona estamos en las mismas que en Lidl. He visto que están sacando y diciendo maravillas del desmaquillante bifásico. Y yo, pues por supuesto, tengo que probar y ver por mí misma que esto funciona bien. Así que me lo he cogido también. Y bueno, poco a poco lo iré probando. Como el de Lidl, el anterior, ya sé que funciona bien. Pues seguramente cuando termine el que tengo en uso, que es el de Aldi, pues cogeré este. Y como no lo he probado nunca, veré a ver qué tal. Así que este será el primero que ponga en uso. Y ya os cuento, porque de verdad me queda nada y menos del que estoy usando. Así que este ya mismo va también para el baño. Es un desmaquillante bifásico waterproof que sirve tanto para ojos como para labios. Si llevamos un labial fijo de larga duración, pues esto nos ayuda a retirarlo más fácilmente. Porque ya sabes que ese tipo de labiales cuesta más el retirarlo. Dice que actúa eliminando el maquillaje de párpados, pestañas y labios. Incluso los más resistentes al agua. Es para todo tipo de piel. Incluso para ojos sensibles que lleven lentes de contacto. Contiene vitamina B5, activo, calmante, hidratante, que protege la piel. Que protege la piel, ¿vale? Y bueno, pues el modo de uso que yo creo que todo el mundo sabemos cómo va, ¿no? Nada, lo probaré y a ver qué tal. Ya os digo que la gente habla, bueno, maravilla. Así que espero que de verdad funcione bien. También de Mercadona, bueno, pues ya sabéis que están sacando muchas novedades. En cuanto a maquillaje se refiere. Y yo me he cogido de la última línea, digamos, que sacó de base de maquillaje y corrector. Me cogí la no transfer, ¿vale? Que si soy asidua a mis redes sociales, en este caso Instagram. Pues habréis podido ver un vídeo que os subí probándola por primera vez. Tanto esta base como este corrector. Que también me lo compré en la misma ocasión que la base. Que es el Camouflage Corrector. ¿Vale? Os adelanto que lo que viene siendo el corrector no me está gustando nada. Lo he utilizado ya ambas cosas unas 3-4 veces. Pero bueno, os traeré una reseña de ambos productos por aquí también por el canal. Para tenerlo aquí también. Y bueno, pero si sois un poquito ansias como yo y queréis verlo ya de ya. Pues si no se me olvida, lo pondré el enlace de Instagram en la caja de información. Y bueno, pues si se me olvida, os me lo recordáis por comentarios. O bueno, pues os vais por allí, ¿vale? Que está perfecto allí. Lo podéis ver perfectamente. Aunque no tengáis la aplicación descargada. Sino lo que viene siendo por Instagram web. ¿Vale? Y nada, pues... La base de maquillaje es una base de maquillaje pues muy resistente. De larga duración. Que se supone no transfiere. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas. La he cogido en el tono 01. ¿Vale? Y si no recuerdo mal, sale unos 5.50 o 6 euros. Y nada, la verdad es que el envase es súper chulo. Así en negro, degradado. Que degrada lo que viene siendo al tono del producto. Tiene su dosificador. Cosa que está genial también. Y contiene 25 mililitros. Le han quitado 5 mililitros de una base normal. Y luego, lo que viene siendo el corrector. Es pues eso, el camuflase. Que nos promete un poco. Pues una cobertura total. Larga duración también. Por lo tanto, va a ser un poquito seco. Todo eso que ya sabemos, ¿no? Contiene 10 mililitros. Y bueno, pues nada. Ya os hablaré más profundamente. Cuando ya yo lo pruebe bien, bien. Y os cuento. Lo que sí me ha gustado bastante. Al menos lo que viene siendo el formato. El producto, espero que siga siendo el mismo. Es el nuevo formato del aceite de árbol de té. Me quedé sin árbol de té. De un día para otro. Me hacía falta. Y dije, bueno, pues como sabía que en Mercadona tenían. Pues fui a cogerlo. Y bueno, sale a 4 euros. Y lo que me gustó. Es que, bueno, yo ya lo he cambiado. Porque venía tapado con su cierre normal. ¿Vale? Pero aparte traía un goterito. Traía una pipeta, ¿vale? Para que tú le quitara su tapón. Y le pusiera la pipeta. Y yo ya se la he puesto, ¿vale? Lo abrí y la quité. Así es. ¿Vale? Y me parece lo más. La verdad es que sí. Porque así controlamos muy bien la cantidad que queremos poner donde lo necesitemos. Y bueno, antes también estaba bien. Porque tenía el cuenta gotas en el envase. ¿Vale? Integrado. Pero ya no. Ya lo tenemos que poner aparte. Para controlar la cantidad. Y bueno, es el típico aceite esencial de árbol de té puro. ¿Vale? Que se llama Malame la Leuca Arternifolia. Que tiene ese nombre tan particular. Y ya está. Es 100% la planta del árbol de té. Y listo. Así que es puro. ¿Vale? No se puede poner directamente sobre la piel puro. Sino que hay que rebajarlo. O en algún gel de aloe vera. O en algún shampoo. Si lo queremos para la cabeza. Para la grasa y eso. En fin. Pero ya digo que me ha gustado mucho. Eso que traiga su pipetilla. Así que está genial. Y bueno, pues aquí nos dice eso. Que lo diluyamos y todo el rollo. Yo creo que ya la mayoría de toda la gente. Sabe cómo utilizar este producto. Porque bueno, es un producto imprescindible. Más o menos a día de hoy en los hogares. Y bueno, pues pasamos a revistas. ¿Vale? Que me he cogido, en este caso, dos. Me cogí la Cosmopolitan y la Woman. No recuerdo qué producto fue en cuál. Pero en una de ellas venía. Este serum. Que es un serum reparador de granada. Con vitamina C. De la marca Queshi. ¿Vale? Este. Tiene buena pinta. Por eso me lo cogí. Y bueno, pues una de las revistas es esta de aquí. La Cosmopolitan. Que viene dulceida. Preciosa. Y la otra, la Woman. Que es esta de aquí. La Woman salía a 5,50. ¿Vale? Y la Cosmopolitan salía a 3,95. ¿Vale? Sí. Y ya os digo. En una venía el serum con este libro de aquí. Que es de las guerreras Maxwell. De Megan Maxwell. Es... Siempre te encontraré. Que de hecho es el tercero de una saga de 5 libros. Si no recuerdo mal. ¿Vale? De hecho aquí lo pone. Tercer volumen de la saga Las guerreras Maxwell. Ambientada en las Highlands. De la mano de la popularísima autora de la novela romántica. Y bueno. Me estoy leyendo el primero. Porque me lo compré. Ya que tenía este. Digo pues venga. Voy a hacer la colección. Y empecé a leerme el primero. No os puedo contar mucho. Porque ahora mismo lo tengo un poco parado. Me leí el primer capítulo y el segundo. Y lo frené porque no tenía tiempo. Estoy en otros menesteres y no me da la vida. Y ya os digo. Y lo que viene siendo el productito más contundente. Por así decirlo. Es el serum. Que como he dicho. Tiene vitamina C. Porque contiene aceite de granada. Y extractos de fruta. Nos dice que lo podamos utilizar tanto de día como de noche. Y bueno. Pues es para darle luminosidad a la piel. Y todo eso. Nutritivo y reparador. Su fórmula en alta concentración de activos. Mejora de forma inmediata la apariencia de la piel. Aumenta la elasticidad y firmeza de la piel. Reduciendo arrugas y líneas de expresión. Así que bueno. Tiene muy buena pinta. Y la otra. Tenía muchas ganas de probar. Este primer. Esta prebase de rostro. Que es la PORFESSIONAL. Que viene siendo para reducir los poritos. ¿Vale? Los poros de la piel. Lo rellena un poquito. Y alisa la zona. Así el maquillaje queda súper lisito. Y una piel pues muy bonita. Que no se ven imperfecciones. Y aparte es el hidratante. No es el original. ¿Vale? El original es el del formato verde. Y este concretamente es el azul. ¿Vale? Tiene este tamaño. Como veis no es demasiado grande. Contiene 7,5 mililitros. Pero bueno. Para probar. A ver si me gusta o no me gusta. Si le va bien a mi piel o no. Creo que es más que suficiente. Hay gente que se ha hecho con dos. Y hasta tres. Mini tallas de estas. Pero yo bueno. Aparte de que solo he podido conseguir una. Y a duras penas. Porque estaba en todos los sitios agotados. Y bueno. Pues la chica que me lo trae a mi. Me dijo. Bueno. Uno si te puedo conseguir. Así que. Pues nada. Ya lo tengo. Y a ver que tal funciona. A ver si hago algún vídeo de maquillaje. Porque tengo mil cosas que enseñaros. Que he comprado anteriormente. Y que todavía no he puesto en marcha. Así que. Ya. Voy tarde. Y por último. Ya para finalizar. Os enseño los calendarios de adviento. Que tengo para este año. Para esta navidad. Como estáis viendo por aquí arriba. Os estoy haciendo un poquito de spoiler. Y tenemos. El de Birchbox. Y el de W7. Aparte del de las infusiones. Que como ya os dije en un vídeo anterior. Pues ese tenía clarísimo. Que este año tenía que volver a cogerlo. Y he repetido con él. Que se trata del de Yogi Ti. Pero bueno. Como no os había enseñado. Los de cosmética. Los de maquillaje y belleza. Pues en este vídeo. Ya por fin. Cuando vosotros veáis este vídeo. Seguramente ya habréis comenzado. Por Instagram. Que al comienzo del vídeo. Tenéis mis redes sociales. Por si queréis seguirme. Y si no. Pues podéis seguir por allí. Aunque no me sigáis. El contenido que tienen. Todos los calendarios. ¿Vale? Ya os digo que mañana. Yo estoy grabando este vídeo. El miércoles día 30. Vosotros. Si todo va bien. Y no pasa nada. Y puedo tenerlo editado. Y eso. Estaréis viendo este vídeo. Si no. El jueves. El viernes. Ya llevaré. Pues un día o dos. Abierto. Pero bueno. Por si queréis seguirlo. En la apertura de los catálogos. De los catálogos. No. De los calendarios de adviento. Pues nada. Yo os animo. A que me sigáis por allí. Hice el pedido. A Maquillalia. ¿Vale? Para coger el de W7. Que lo tengo por aquí. El de W7. Este de aquí. Me parece súper chulo. Como veis. Muy festivo. Y bueno. Pues por detrás. Nos vienen todos los productos. Pero yo me niego a verlo. ¿Vale? Yo intento no mirar. Cada vez que enseño de frente el calendario. Pero bueno. Hago un ligero spoiler. Por si queréis saber más o menos. Lo que trae. Pero yo. Ya os digo. Siempre miro. Hacia otro lado. Porque no quiero ver. Lo que viene. De hecho. Lo he tenido metido en la caja. Donde venía. Hasta este momento. Para enseñaroslo. Y. Bueno. Contiene 24 días. Por lo que es un calendario habitual. Y cada día. Pues trae un producto de maquillaje. Es solo y exclusivamente. De maquillaje. ¿Vale? El calendario ha salido a 26 euros. Es cierto que en Primor por ejemplo. Lo pusieron hace no mucho a 16. Pero yo como lo cogí en Maquillalia. Con descuentos de influencers de Maquillalia. Un 10%. Creo que me salió en total 25 euros. Porque también pedí otra cosita. Que os voy a enseñar a continuación. ¿Vale? Voy a poner por aquí el calendario. Para no ver nada. Y tenerlo por aquí. Para después volverlo a colocar ahí. Para comenzar ya mañana a abrirlo. Lo que me cogí. Aparte del calendario. Fue este. Corrector de aquí. Ya sabéis que soy la loca. De las cositas para rostro. En plan de base de maquillaje. Correctores. Me encanta probar. Ese tipo de productos. Y en este caso. Pues me cogí. De Multitasker Concealer. De Rimmel London. Si no me... Si no recuerdo mal. Sí. El Multitasker Concealer. De Rimmel London. ¿Vale? No sé si me he quedado un poco. Corta. De tono. Pero bueno. Es el 020 Fair. Es uno de los más claritos que hay. Yo ahora estoy blanca nuclear. Porque ya se me ha ido todo el bronceado. Así que veremos a ver qué tal. Y bueno. Lo he visto en muchas compañeras que decían que iba muy bien. Así que yo quiero probarlo también. Y bueno. Pues también por probar novedades. Ya sabéis. Como siempre vienen las chucherías. Que ya os digo yo que nunca me las como. Las meto en una... En una bombonera de esta. En un tarrito. Para tenerla... Por si vienen algunos mis primos. O alguna cosilla así. O algunos amigos. Pues dársela a los peques. Y bueno. Pues dos muestrecitas. Una de hombre. Y una normal. Esta es la crema para rostro. De argán. Con aceite de argán. Revitalizante. Para... Para piel irritada o muy seca. ¿Vale? Esta de aquí. Y luego la de hombre. El... Una crema. La Duo Concept. Moisturizing Suave. Creo que es suavizante e hidratante. ¿Vale? Con factor de protección 6. Que no es mucha. Pero bueno. Al menos algo tiene. Nada. Esta se la pasaré a Javi. Que a él también le mola todas estas cosas. Y voy a coger el otro calendario que tengo por enseñaros. Que es el de Birchbox. Y es sobre todo. Bueno. Todas me hacen ilusión. Pero este. El de Birchbox. Tengo unas ganas de empezar a abrirlo. Increíble. Me lo comentó... Una chica. Que sé que me ves por aquí. Guapa. Y nada. Muchísimas gracias. Al final. Ya estás viendo que me he hecho con él. Y nada. Ya iremos viendo a ver qué tal. Si merece la pena lo que hemos pagado. O no. Pero bueno. El de Birchbox. Tiene también 24 días. Tiene productos muy tops. De marcas de alta gama. Y... Que ganas. De verdad. Que ganas. Tengo. A mí esto me hace muchísima ilusión. Así que nada. Voy a cogerlo. Y os lo enseño. Ya lo tengo por aquí. Pesa. Pesa de verdad. Vamos. Un quintal. Pesa una barbaridad. Me vino un poquito roto. ¿Vale? Es este pedazo de calendario. Como veis. Tiene varios departamentos. Y lo que me vino roto fue esta esquina. Que como veis. Venía rota en la caja. Pero bueno. Al menos el resto del calendario viene perfectamente. Y bueno. Hubo una ofertilla. Ya casi a último de este mes. Que pusieron el calendario de 100 euros o cosas así. Que valía. A 50 euros. 39,90 o 50 euros. Y yo. Bueno. Como no soy suscriptora de Birchbox. Que era una condición que tenías que cumplir. Pues te salía a 50 euros. Y si era suscriptora. A 40. A 39,90. Si no recuerdo mal. ¿Vale? Y bueno. Pues me hice con él. Porque estoy. Vamos. Tenía ganas de cogérmelo. Este sería el calendario. ¿Vale? Viene por aquí. Que bueno. Nos dice un poco. A ver si puedo enseñaroslo a tal que así. ¿Vale? Viene con su. Digamos. Papelito de bienvenida. Y luego aquí vienen. Pues las cajitas. ¿Vale? Las casillas. Hay que sacarlas de aquí. Con números súper grandes. No sé si lo podéis ver. Ahí podéis ver algo. Esta sería la parte primera. La de arriba. Pero luego tenemos un cajoncito aquí. Que lo sacamos. Ahora no puedo sacarlo. Porque bueno. Está complicado. Pero todo esto. Todo el cajoncito este de abajo. También tiene casillas. Números. ¿Vale? Y bueno. Pues lo iremos viendo. En esta parte. También nos vienen los productos que vienen. Pero ya os digo que yo. No quiero verlo. No lo he leído. No me he visto ni uno. Ni un spoiler. De chicas. Que lo han abierto. Lo voy a poner otra vez de vuelta. Si puedo. Y no la lío. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí todo colocadito. Para ya. Ya os digo. Mañana abrirlo. Y nada más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Que me deis dedito arriba. Si ha sido así. Que bueno. Pues que. Como siempre. Me comentéis abajo. Si habéis caído con algún calendario de viento. O que os parecen los productos que os muestro. Lo que queráis. Como siempre os digo. Y nada. Os animo. Como os he dicho anteriormente. A que me sigáis por Instagram. Y así poder. Pues llevar al día. La apertura de los calendarios de viento. Que ya veréis. Que es súper divertido. Que es una ilusión. A mí al menos. Me hace mucha ilusión. Tanto abrirlo con vosotros. Como ver al resto de mis compañeras. Abrirlo. Porque la verdad es que a mí. La Navidad me encanta. Sé que son épocas muy difíciles. Para algunas personas. Para mí son difíciles. Porque hay muchos seres queridos. Que ya no están. Y cercanos. Pero a la vez. Siempre la he disfrutado mucho. Con esos seres queridos. Y bueno. Pues mi pensamiento es. Que como ellos no han enseñado. Pues a disfrutarla. Porque a ellos les encantaba. Y pues nunca la disfruto. Como si ellos estuvieran aquí conmigo. Y nada. No me quiero poner sentimental. Porque ya os digo mañana. A ver. Miembros. De la acción. Y tengo mucha cara. Y así que sí. Un besazo enorme. Nos vemos. Un besazo. Vamos.